¿Qué tal? No me ha ido muy bien con este trabajo de asesorar al gobierno. Es decir, ayer escribí el primer capítulo del tratado, del libro. Solamente lo han visitado hasta ahora 3.000 personas. O sea que también, si lo vas a ver desde el lado cuantitativo, como un escritor que escribe una novela y que le leen en el primer capítulo 3.000 lectores, es un éxito. En esto no, en este tema del youtubero es poca gente. Pero lo importante es el documento, porque esto que estamos haciendo nosotros son documentos que podrán ser consultados en el tiempo. O sea, estamos desviando a la historia, pero no es para fanferronear. Ahora, seguimos con el trabajo. O sea, ya nosotros lo previmos. Esto está previsto. Esto puede ser un boom, no puede ser una cosa que pase intrascendente. Pero el hecho va a quedar consumado. O sea, que el hecho se va a ratificar solo por el tiempo. O no. Pero ya, bueno, entrando en materia esta, es jodido asesorar, ¿eh? Opa, no, yo creí que era más fácil. Te digo de verdad, te lo confieso. Yo creí que esto era más fácil. Porque resulta que para asesorar tenés que juntar dispersos elementos. O sea, no podés decir, hagan esto, o esto conviene. Si vos no tenés recursos de elementos históricamente que podás presentar para que tu exposición sea creíble, y no te augura mucho beneficio. Pero, por otro lado, tenés otro problema. Si vos querés juntar elementos históricos que le den consistencia a lo que vos estás diciendo, y a veces te metés en terrenos muy complicados. O sea, yo ayer con el tema de recordar todo lo que ha pasado a América Latina con respecto a la invasión de los halcones y sus golpes militares y sus bombardeos y todo eso, no les debe haber gustado mucho a muchos. Pero, como no cobro, no me pueden despedir. No me pueden despedir el trabajo. Pero ya hablando en serio, ya hablando en serio, es lindo esto, ¿eh? Les puedo confiar, así entre nosotros, de que no se entere nadie. Es lindísimo esto. Porque te hacés protagonista de un hecho que está trascendiendo ahora. No es que estás hablando de lo que va a pasar dentro de... No, estás ahí. Estás ahí, como si estuvieras al lado del fogón, percibiendo el resplandor de la plaza. Y claro, esto ahora a lo mejor no tiene mucha importancia, pero si en la historia va a haber que echarle un vistazo para tener un relato, o sea, una crónica de lo que sucedía, no va a estar mal. Independiente de eso, por supuesto, nosotros hacemos lo que sabemos hacer, o sea, lo que nos hemos creído. Y claro, ahora la Casa Blanca es como un caldero. En estos días, en los dos días de la Asunción del Madre, imagínate, llama el Papa, llama Jinping, el de China, llama Putin. Ahí nadie duerme. En la Casa Blanca ahora nadie duerme. Yo creo que el presidente no tiene ni tiempo para ir al baño. Pero cuando un acontecimiento de la trascendencia que está ocurriendo, y que nosotros somos invitados de piedra, pero participantes obligados, ¿quién te dice que pasemos a constituir, ¿cómo te lo podría decir? Podríamos constituir una especie de testigos con preponderancia. Exacto, testigos con preponderancia. Fíjate que, por ejemplo, ahora debe haber por lo menos un millón de pedidos de audiencia con el presidente. Y claro, el presidente acaba de hablar hace dos días, ayer, antes de ver con lo más importante, o sea, tocó enseguida México. El tema México no solamente es México. México, ya te dije, que es la puerta al averno. Si abrís los portones, se estén llenas de cucarachas. Respetuosamente, es una manera de expresar. O sea que México, pero prioritariamente parece que ahora están acomodados. Nosotros no hemos podido intervenir. O sea, no creo que podamos intervenir por mucho tiempo porque el problema es grave. O sea, que no es una cosa así. El tema de la pandemia ya lleva cuatrocientos y pico mil que han caído en la volteada. O sea que es serio esto. Y el asunto de... Sí, van a... Van a... Van a... Dice que van a vacunar un millón diario acá. Ya lo creo que ya lo han hecho. Pero aún siendo un millón diario, tenemos... Aún no descansando sábado y domingo, tenemos un año. Si las cosas... O sea, si no se presenta a ningún imponderable, ¿qué va a llevar un año vacunar a esta población? Son 350, 340 millones de habitantes, 330 millones de habitantes. O sea que nos va a llevar un año. O sea que se tienen que contabilizar muchas desgracias todavía. Y eso que todo salga de acuerdo a lo previsto. Ese es un problema serio. Muy serio que lo toman como prioridad. Pero hay otro que es más acuciante que ese. Porque mientras se te está cayendo la gente con la pandemia, hay un problema de inconsistencia, de problemas sociales. Hay gente acá que paga, que hace un año que no pagan los alquileres. O sea que hay gente que está sin trabajo, millones. Y entonces hay que inyectar dinero directamente. O sea, lo que está haciendo Alberto Fernández en la Argentina y que está haciendo López Obrador en México, nada más que López Obrador está direccionando a poner en movimiento el país. O sea, López Obrador es una cosa mucho más inteligente que lo que estamos haciendo nosotros en la Argentina. En la Argentina se le está dando ayuda social para los huérfanos, para los niños, para, en fin, para los viejos, para todo, pero a cambio de nada. O sea, en la Argentina están poniendo la plata, la ayuda que llega, comida, en fin, todo, pero no ha cambiado nada. México está generando fuentes de trabajo, sobre todo en la parte rural. O sea, México está direccionando más, está dándole dinero a los estudiantes como becas, en fin, México está cambiando ayuda por resultados. Becas a todos los que estudian en México, todos reciben una cuota mensual desde el niño de primaria. Los viejos también reciben y los que están lesionados o personas que tienen algún efecto o algún problema físico también tienen ayuda. O sea, que México está haciendo una cobertura social pero a cambio de un resultado, a cambio de una cosa, hay un intercambio. En la Argentina no, en la Argentina se está ayudando con, en fin, ha sido la emergencia quizá, la falta de previsión, la falta de capacidad. En fin, no vamos a discutir. Bueno, acá, lo que ha afirmado ayer, anteayer, el presidente va a ser la misma. O sea, tiene que ponerle plata a la gente y el bolsillo como sea. O sea, que yo no sé cómo va a arreglar con el poder financiero. Porque el poder financiero acá es una institución independiente, por lo menos en apariencia. O sea, no es que el gobierno rasca del Ministerio de Economía y reparte. Acá tiene que... En fin, no es fácil, pero el problema creo que es mayor a la resistencia que pudiese haber en el Congreso o en las instituciones que le van a preguntar al presidente para qué tiene plata. pero acá por el plata hay que ponerla en grande. O sea, acá se habla de mil y tantos dólares por familia, por persona y son millones. O sea, es seria la cosa. Pero bueno, eso es... de eso es ya, ayer. Simultáneamente tiene problemas acuciantes puertas afuera. O sea, el cambio climático es de emergencia. Eso no es una cosa que vamos a dejarlo para adelante. Y debe haber pendiente cosas internacionales del nivel China, nivel Rusia, las guerras preventivas, todo eso está ahí en la gatera. por otro lado los halcones que te digo están tratando ahora de apurar al gobierno de suponer que quieren resolver según ellos ellos resuelven incendiando la pradera. O sea, ellos lo resuelven con legalidad y institucionalmente siguen diciendo que la siguen diciendo y siguen naciendo. O sea, una cosa es decir y otra cosa es seguir haciendo que Venezuela es una dictadura y que en fin todas esas cosas son cosas que tiene pendiente que no los dejan dormir al presidente. O sea, no obstante eso ese grupo que debe andar atravesando los pasillos de la Casa Blanca parecerá, me imagino, te vas a reír, pero se me hace que parece un baile de disfraz y fantasía porque todo el mundo anda con su barbijo que es lo mismo que anduviera con un antifaz. Se le ven los ojos nada más. Es medio bucólicamente dramático y o sea, además para que conforme el escenario. entonces, ¿cómo te podría explicar? Nada de lo que pueda uno imaginar como propósito se puede afirmar porque son tantos los intereses y tanta la demanda y tan y tan urgente que es muy difícil conciliar esos avatares tan disímiles y poder dar resultados. Además, la formación de un gobierno por más aceitado que esté en la preyección hay que acomodar gente, hay que poner gente, hay que darle directivas a la gente, hay que ver cómo todo se va a mover a través del combustible del dinero habrá que ver a quiénes hay que aceitar primero y qué capacidad operativa tengan, qué responsabilidades tengan y a quién se les va a entregar responsabilidades, habrá que ver si ya están todos calculados los puestos que van a ser cubiertos y si los designados porque ese es otro problema, están a la altura del desafío, o sea, no podés meterte asesorar nada, aunque sea lo nuestro un asesoramiento hipotético, no podés decir, no, tendría que hacer primero esto o tendría que hacer primero aquello, nosotros consideramos que el problema de la pandemia es dramático y que ese no necesita que le agregues ningún comentario más, sino que lo que necesita es salir a resolver, ahora, yo pensaría que no solamente ya decimos, bueno, le ponemos un millón de vacunas diarias y ya se resolvió porque lo que se escucha oír de la pandemia es que puede darnos una sorpresa porque todavía no es una certeza absoluta que la vacuna termina con el problema, no sabemos, hay gente, dicen los comentarios, los medios de comunicación que hay gente que se ha vuelto a recontagiar, es decir, que la seguridad es relativa, o sea, eso también me imagino que debe tenerse en cuenta en los núcleos donde están enfrentando con responsabilidad el tema de la pandemia y el problema de la economía, no puedes poner a movilizar la economía de las 8 de la mañana porque las fuentes de trabajo acá son ya selectas, no es que hay una cantidad de fuentes de trabajo disponibles porque todo lo que se produce fundamental para la coexistencia se produce fuera de las fronteras de Estados Unidos, o sea, que no le podés, incluso hasta las computadoras y toda la tecnología no se fabrica acá en el país y entonces incluso se tiene que importar alimento, se está importando alimento desde hace muchos años, desde México, por ejemplo, desde Israel, desde Argentina, en fin, se traen limones de Argentina, se traen cosas que la producción local parecida que no alcanza, lo notás en los precios, ya uno va al mercado y no conseguís una buena carne, menos de qué sé yo, 10 o 15 dólares el kilo, o sea, 6 o 7 dólares la libra, el asado que hace un año y medio atrás, el asado, valía un año y medio, un año atrás valía 4 dólares 50, más o menos la libra, o sea, 9 dólares el kilo, hoy ya está el doble y así sucesivamente muchas cosas, entonces, no podés guiarte por lo que uno ve a simple vista y la sugerencia y la sugerencia, además de todo eso es cómo se van a establecer las relaciones con Latinoamérica, que es lo que a nosotros nos interesa, Latinoamérica está en rebeldía, no está Latinoamérica, o sea, podés tener gobiernos afines que están bailando la música que aquí le toquen, pero los pueblos están en rebeldía porque están muy lesionados, están muy golpeados, la mayor parte de los pueblos, o sea, de los 650 millones de latinoamericanos, o sea, pasando el río Bravo para allá, muchísimo, más de la mitad, mucho más, o sea, te dijera que 500 millones de personas, de ciudadanos, de habitantes están en emergencia social, o sea, están en rebelión, están con hambre, ya no es que tienen mala vivienda, ni mala atención médica, ni mala educación, tienen hambre y los gobiernos no tienen capacidad financiera para afrontar esa demanda esa demanda de la hambruna que produce, por ese acento lo estás viendo, o sea, lo que estamos nosotros hablando lo podemos corroborar porque las marchas que se están originando en Centroamérica te indican de que los gobiernos no pueden detener esa gente y por eso están marchando ya una cantidad de gente que han sido detenidas, pero ¿cuánto tiempo va a ser detenido? O sea, son todas necesidades urgentes que resolver y todo eso a nosotros hace que nos confunda, asesorar aunque sea hipotético o que sea un asesoramiento al limito no es fácil. Una cosa sí que pareciera que quiere tomar cuerpo es que por lo menos en el ámbito oficial ha desaparecido la figura de Trump y sobre todo el gobierno nuevo este ha fumigado hasta el último rincón de la Casa Blanca y me imagino que fumiga pero la presencia está o sea ese es otro frente que se ha abierto a la pandemia o sea la división del país una cosa impensada se ha dividido o sea no vamos a decir que es una rebelión pero ha surgido una fuerza antagónica o sea los blancos el cucuflan es una revivencia de aquellos tiempos y eso va a perturbar cualquier decisión indefectiblemente o sea a pesar de que hay equilibrio en el Congreso que eso es un buen aliciente y que en caso de una emergencia la vicepresidenta pudiera definir una cosa ajustada al favor del gobierno no indica de que si los republicanos se anteponen alguna cosa que ellos consideren porque no se olviden que los republicanos acá son como los conservadores en México y son como el pro en la Argentina ellos no están de acuerdo con nada que haga la gente que quiera ayudar a las mayorías o a la gente marginada o a los pobres entonces el republicano de aquí es un tipo que tiene una presencia muy respetable en el Congreso y en la sociedad que es la que respalda esa violencia que encarnaba o encarna Trump ahora como peludo de regalo que viene a engrosar el antagonismo que no para nada es razonable entonces el tema nuestro a tratar que es América Latina en particular que es lo que nos interesa a nosotros yo me tengo que hacer primero una pregunta este gobierno tiene en este momento posibilidades y oportunidades para ocuparse de Latinoamérica teniendo sobre la mesa tanta demanda y tan tan corto de decisiones porque la demanda por ejemplo de la pandemia por más desesperanza que haga acá hay no sé cuántos muertos diarios y la vacuna pues sí es una gran esperanza hasta ahora o sea no es una respuesta contundente que podemos decir bueno ya esto se resolvió entonces la pobreza para que vuelva un tren de tantos vagones parado en el medio del desierto cuántas atmósferas me acuerdo de lo que hablaba Perón necesita la locomotora o sea la presión del el potencial de la de la energía a vapor cuántas cuántas atmósferas necesita la máquina para mover ese enorme tren no lo va a resolver en un día o sea no sé cuántas veces va a tener que el gobierno salir a al rescate de la gente pobre acá y entonces cuando uno ve todo eso porque por más buena fe y buena voluntad que ponga no es cuestión no se puede hacer milagro entonces cuando uno ve todo eso dice bueno hay posibilidades que esta gente trate con la con el detalle porque requiere detalle Latinoamérica y cuando hablamos de Latinoamérica la primer palabra cuando habla de Latinoamérica son dos relación con México que eso ya lo tienen encaminado afortunadamente hay un López Obrador en México que es un hombre que les puede poner el hombro en una forma extraordinaria y que le puede resolver un montón de problemas que esta gente no estaría en condiciones de resolver ahora porque yo me imagino que en días más el López Obrador va a asumir un papel preponderante en toda Latinoamérica entonces nosotros desearíamos eso porque eso aseguraría sensatez en el accional del gobierno norteamericano nuevo y posibilidades amplísimas en Latinoamérica porque Latinoamérica no puede ser indiferentemente tratada el tema Venezuela acá la extrema derecha o sea los halcones acá quieren entrar sangre y fuego y sería incendiar la pradera o sea sería una barbarie porque no es porque no lo puedan hacer sino que sería un error garrafal que se pudiera evitar e incluso se pudiera transformar y convertirse en una opción extraordinaria si yo estuviera en ese aspecto y ahí como asesor no pudiera funcionar yo arreglo yo hablo con Maduro y sí están muy muy heridos están muy heridos los venezolanos pero eso no indica de que no se pueda hablar para mi manera de ver esto es una oportunidad extraordinaria para que Venezuela se ponga se alinee con un proyecto realmente importante Venezuela no quiere nada no quiere que le regalen nada Venezuela es un país enormemente rico que lo han puesto ahí contra el piso pero es un error querer hacer lo que hicieron con Irak porque es muy cerca de acá de la frontera de acá hacer eso y si hay una rebelión popular en Venezuela no sería un error que pueda haber una rebelión popular en Brasil y en Centroamérica y para qué para qué agregarle más calderos al fogón entonces yo creo que acá hace falta una persona importantísima que creo que va a ser la diferencia ayer te dije te acuerdas que yo tengo en mi mente en la imaginación en mis deseos íntimos si no te voy a decir un milagro mágico si un hecho posible yo creo que aquel hombre más importante para poder intervenir en esto y poner paños fríos en todo y sensatez en todo lo que va a hacer este gobierno es el papa es el hombre más creíble y es el hombre más sensato entre todos los hombres porque el papa si defiende el interés de la fe y del vaticano y de todo ese conglomerado de esa corporación pero el papa tiene una ascendencia humanística por encima de todos los líderes políticos o sea el papa si bien es un líder político de excelsitud es una persona creíble y escuchada y el papa es un aliado nuestro porque el papa sí que sabe lo que es latinoamérica y el papa no le va a permitir si lo consultan como va a ser necesario el papa va a ser necesario consultarlo no sería nada raro que se haga un viaje Biden a Roma no sería nada extraño que en los próximos días vaya a conversar con el papa o alguna aproximación muy firme aunque no sea tan público porque el papa puede aportarle a Estados Unidos la parte humana que es la parte que esta gente carece en el dominado campo político no es que no sean humanísticamente e internamente en el trato social y en el trato social que vaya a la redundancia esta sociedad profesa entonces esa es la gran figura además el gobierno o el partido que representa el gobierno tiene dos o tres figuras muy preponderantes que sería bueno tenerlas en cuenta yo ahora no las voy a nombrar porque no hace el caso o sea tenemos que ir soltando las sugerencias en la medida que las cosas se vayan moviendo yo creo que ahora la persona ideal para esta etapa próxima o sea la semana que viene la etapa próxima acá no son el año que viene acá el corto y el mediano plazo son preponderantes el largo plazo la providencia tendrá la última respuesta entonces este es el informe que hace esta asesoría con toda la posibilidad que se tiene en las manos no sé si habrá alguien que la vea de otra forma y sería muy bueno sería extraordinario conocerla o sea toda esa gente que tiene la fortuna y la capacidad de disponer de una cámara y de un comentario sería bueno que se adentrara en este tema y que dejaran de comentar la noticia como muchos compañeros youtubers porque es muy importante lo que nosotros hagamos y digamos y se dedicaran a hurgar sobre esta emergencia porque en la emergencia salir de ella es ya un triunfo sobre las posibilidades futuras entonces mi modesto aporte para mis amigos que somos tantos y tan apreciados y respetados es que este es el informe de situación no sé si convergerán conmigo los comentarios que yo he tenido de estos tres mil y tantos visitantes que ayer tuve la fortuna de que visitaran nuestro espacio este espacio son muy halagüeños o sea son excepto dos o tres disidentes absurdos que no que son me imagino no son gente pensante o sea son gente que están trabajando para construir lo que hagamos pero eso son cosas que uno los borra y los elimina porque no no puede entrar uno ni siquiera al diálogo ni a ni a siquiera tratar el tema que ellos plantean yo creo que vienen buenas épocas y si tienen la fortuna este gobierno este señor presidente Joe Biden de hacer el contacto con el santo padre y estamos estamos casi salvados porque el concepto que tiene Bergoglio el sacerdote el jesuita el papa es un maestro en las relaciones humanas y el concepto que tiene el conocimiento de la historia del continente le va a ayudar mucho a Biden le va a ayudar mucho a Biden porque realmente si alguien puede responderle a tanto interrogante es un hombre de la dimensión del papa ya después seguiremos nosotros hablando de otras posibilidades pero ahora el papa le puede poner paños fríos a aquellos que están calientes innecesariamente en este momento este momento es un momento de la inteligencia pero de la inteligencia aplicada no de la inteligencia estúpida para destruirlo todo y la inteligencia aplicada indica de que la sensatez es la madre de todas las batallas así que mañana nos volvemos a ver por supuesto mañana tenemos que seguir en este tema que seguramente nos va a deparar grandes sorpresas en el corto tiempo y vos no solo protagonista sino testigo privilegiado qué te parece sí 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 Gracias.